Es, por así decirlo, para que al final una persona se pueda ver en general, ¿no? En el día a día, pues como más llena, más apretada, que no se sienta flácida, ¿sabes? ¿Cómo que tal? ¿Qué es lo que recomendaríais que tuviese en cuenta? A veces la gente cuando me pregunta, oye, ¿no entrenas 7 días a la semana? ¿Por qué entrenas tan poco y tal? La gente lo que no entiende es que no hay nada más anabólico. Vamos, tienes que ir al gimnasio como un minotauro y te partes el lunes, ¿vale? A entrenar. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Se salen de la prensa y dicen, me cago el puto, llevo 5 años haciendo putos calentamientos. Cuéntale, ¿cuántos hidratos de carbono y cuántos litros de agua teniste? El día de la competición. ¿Y previos? ¿Y previos? ¿Y previos? Pues bueno, el día anterior estaba sobre 3.700, 3.800 calorías más o menos, picando las 4.000 calorías, 7 litros de agua y 6 litros de sal añadidos, que si le sumo la del lomo y todo, imagínate tú la sal que habría allí. Pero supongo que harías una descarga o algo eso bastante fuerte, ¿no? ¿Cuántos días estuviste? No, no, no. No, no, no hacemos descarga. No, no, nosotros no hacemos descarga. Nosotros pautamos, cuando empezamos con la preparación, pautamos un pequeño déficit y luego vamos equilibrando durante la preparación con el déficit y el gasto calórico diario, con lo que hagamos de cardio, con lo que gastemos en el entrenamiento. Luego calculamos todos los días el peso, por ejemplo, todos los días de una semana y al final de la semana sacamos el promedio de ese peso. Y ya con el promedio de ese peso corporal, maniobramos para la semana siguiente. Y así vamos equilibrando toda la preparación. Y digamos la llegada, lo que viene siendo el escenario, ¿no? O sea, al final, el punto que tiene es un punto que se mantiene ya, por así decirlo, sin hacer ningún tipo de bajada ni subida, que se ha ido consiguiendo durante las semanas. ¿Y cuándo empieza el periodo ese de carga que hacéis? ¿Cuántos días? O sea, ¿de qué peso parte hasta cuál llega a Tarima? Para que la gente se haga una idea de... Pues nosotros lo que hicimos fue eso, llegar a un punto de competición, por lo menos un mes antes de subir a Tarima, ya teníamos el punto de competición conseguido. Entonces íbamos subiendo carbohidratos sin que me fuese tapando. Yo iba enviando vídeos de cómo llevaba la lumbar y el glúteo, que son los puntos en los que más fácil me tapo. Y también pues con el plicómetro, mirando la plicometría, viendo que no subía pliegue, y decía, bueno, pues podemos ir subiendo carbohidratos, el cuerpo lo está asimilando bien, no me estoy tapando, no me estoy viendo retenido, no estoy rebosando. Entonces hacíamos una subida programada de lunes a domingo, en la que a lo menos pesaba el lunes, pues con tantos gramos de carbohidratos netos al día. El martes un poquito más, el miércoles un poquito más, y así hasta que llevaba el domingo. Pues en la siguiente semana, la semana 2, ya bajaba otra vez calorías, pero tenía más carbohidratos que el lunes anterior. Y el lunes siguiente iba a tener más carbohidratos que el lunes anterior también, igual que el domingo siguiente iba a tener más carbohidratos que el domingo anterior. Y así llegué pues a la competición manejando una cantidad más grande de carbohidratos, semana a semana acostumbrando al cuerpo, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de sal. ¿Y ese periodo cuánto duró el periodo ese en el que ibas? Pues esto fue una carga progresiva un mes antes. Cuatro semanas aproximadamente empezamos con la dieta inversa. El resto de la preparación la solemos hacer lineal, la solemos hacer lineal. Días más altos, días on y días off, días algo más bajos. Luego ya, como ha dicho Kevin, cuando le vamos viendo que está cogiendo ya el punto, que creemos que ya está súper apretado, que ya está prácticamente en el punto de competición, pues ya empezamos a hacer los simulacros esos que ha dicho Kevin. Ok, ¿y cuánto fue el peso mínimo que al final alcanzó Kevin? Porque claro, luego ya a partir de ahí, supongo que el último mes, cada semana pesaría más, ¿no? Porque estabais subiendo. No, 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 no pesa. Nos fijamos en los promedios y los promedios se siguen manteniendo o quizás sigue bajando. Porque tiene el metabolismo como un Ferrari, ¿sabes? Digamos que más o menos el peso que fui dando las semanas anteriores era muy similar al del peso en competición. Pero sí es verdad que, bueno, estaba ya más cargado. El músculo cada vez estaba algo más rocoso. Pero es que también yo cuando llegué a la competición iba más apretado ya que cuando empecé hace un mes la reconstrucción metabólica esa. O sea, iba más apretado, digamos, el día antes de la competición tenía el culo más fino, ¿no? La piel, que el mes ese antes que habíamos empezado a subir. Entonces, sí, estaba más cargado pero con algo menos de grasa. Entonces más o menos el peso era, oscilaba más o menos igual. Yo di en el pesaje en competición unos 74 kilos. Y eso fue, me empecé sin haber hecho todas las comidas y sin haber bebió todo el agua del día. Todavía me faltaban comidas y agua por beber. Cuando estaba el día siguiente de la competición yo llegué a competir cargado. En unos 75 y medio o algo así podría estar, más o menos. Claro, el peso, el peso durante cuando hacemos la preparación, cuando mantenemos la dieta, el déficit lineal, llegamos a ese punto que creemos que ya está en competición y empezamos a hacer las dietas inversas, los simulacros de la semana al campeonato. El peso sigue, aunque carguemos, aunque vayamos cargando semana a semana más con esa dieta inversa, el peso más o menos se mantiene o quizás siga bajando algo. La diferencia es en el aspecto que tiene el cuerpo. Porque cuando mantenemos la dieta lineal, el promedio de carbohidratos es más bajo. Y está con otro aspecto, no está tan duro, porque el nivel de glucógeno muscular se encuentra más bajo. Cuando llegamos a esas semanas de simulacros de dieta inversa, el cuerpo cada vez le entran más carbohidratos y los niveles de glucógeno cada vez van más altos. Y eso va apretando el músculo contra la piel. Por eso el aspecto, aunque sea el peso prácticamente igual, el aspecto es distinto. Hay que tener en cuenta, para reforzar lo que dice Carlos, para los que nos están escuchando, escuchando que el glucógeno lo que hace es capturar aproximadamente 3 gramos, 4 de agua. Si está bebiendo 8 litros de agua, por ese es el motivo por el que bebe tantísima agua. Para que los hidratos tienen la relación con el glucógeno, el glucógeno captura el agua a nivel intramuscular y por eso va queriendo reventar. Y la piel se pega. Bueno, la sal a nivel del equilibrio homeostático que tiene que haber. ¿El agua la sube todo ese mes o solamente? No, lleva todo el tiempo bebiendo… ¿Cuántos meses llevas bebiendo litros y litros de agua? Yo llevo acostumbrando el cuerpo así ya… Bueno, de que empezamos casi… Empezamos con 4 litros, una cosa así. Empezamos con 4 litros, fuimos subiendo a 5, luego a 6, luego a 7, así mes por mes un poco y el cuerpo cada vez lo fui acostumbrando yo. Esto no es de repente bebo 2 litros y de repente 7, no. El cuerpo lo fui adaptando a manejar un poco más de agua, manejar un poco más de sal diariamente. Entonces, pues, llega un punto en el que cuando, sobre todo cuando estoy bombeado, parece que el glucógeno, el agua y la sal, pues, se meten perfectamente en el músculo y cada vez el cuerpo lo maneja, lo asimila mejor. Pero, tío, es algo que se va haciendo mes tras mes, poco a poco, no es algo de hoy para mañana. Vale, pero esto tú… Claro, esto al final para la gente que, pues eso, que esté de forma natural, etcétera, es una cosa que recomendaríais que hiciesen o es simplemente porque te estás preparando para una competición. ¿Cómo lo planteáis para la gente un poco del día a día que no se quiera preparar para competir? ¿En todo ese tema de sal, agua, carbohidratos…? Aunque no se quieran competir, el protocolo es igual. Está claro que para una persona o una mujer, por ejemplo, de 55 kilos, no le vamos a decir que se beba 8 litros de agua. Sí, bueno, también sentido común, hombre, pero… Claro, pero el protocolo… Sí, para la gente que entrene y tal, o sea, que lleve tiempo. Sí, para la gente, mira, lo que no puede ser es para que un culturista, como nos ocurre, un culturista de 85 kilos, un machaca cualquiera, que no va a competir, simplemente quiere estar grande y tal y cual, cuando le dices, ¿cuánta agua bebes? Y me dice, pues bastante, ¿eh? Y bastante, ¿cuánto es? Pues una botella de dos litros ya me bebo al día. Eso se bebe mi gato, un tío de 85 kilos, que sea un culturista, tiene que entender que el 76% del músculo está hecho de agua y no podemos coger y mantener un cuerpo de 85 kilos con dos litros de agua. Somos culturistas, un tío de 85 kilos mínimo tiene que beber, mínimo, alrededor de cuatro litros, mínimo. Las bikini, que entrevisté el otro día en el campeonato de AECN, las bikini con 48 o 50 kilos están bebiendo cuatro o cinco litros de agua. O sea, y hablamos de chicas de, pues eso, de 48 o 50 kilos. Más o menos viene a ser un litro por cada diez. Ojo, con fines competitivos. Fuera de eso, es un problema, porque es que, Kevin, ¿cuántas veces tienes que ir al día, al baño? Si me puedo contarla, no sé, no acabo, pero hasta durmiendo me tengo que levantar una o dos veces y después durante el día, cuando voy bebiendo, hasta en el propio gimnasio a veces me pasa que estoy bebiendo agua y ya he bebido agua antes de entrar al gimnasio y demás. Y tengo que ir, digo, es que me meo, tengo que ir al baño en medio de la rocina, pero es lo que tienen. Cuando no estamos en este periodo de precompetición, realmente no cuento el agua así que bebo, sino intento beber siempre más de tres litros y medio, pero es más bien al líbido, ¿sabes? A demanda. Vale, entonces, por así decirlo, para que al final una persona se pueda ver más en general, ¿no? En el día a día, pues como más llena, más apretada, que no se sienta flácida, ¿sabes? Como que tal. ¿Qué es lo que recomendaríais que tuviese en cuenta? En plan, de la sal, el agua, los carbohidratos, ¿qué es lo que recomendaríais para que estuviese siempre pleno? Hay una regla, más o menos, que es un litro por cada 10 kilos de peso corporal, pero eso hablando con fines competitivos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la mitad, al 50%, medio litro por cada 10, podría ser algo bastante llevadero, por el problema ese de que si no es que estamos esclavos de estar buscando continuamente, pensando a ver dónde hay una esquina para echar un pis, ¿vale? Entonces, claro, si vamos a ese medio litro por cada 10 kilos de peso corporal, es bastante llevadero. Y luego, pues en cuanto a la sal, pues viene a ser un gramo por cada litro aproximadamente de sal añadida. Eso te va a dar esa vascularidad también y, sobre todo, ese equilibrio que tiene que haber entre agua y sal porque es necesario para el cuerpo. Y con los carbohidratos, pues ya es un poco más personal. Los carbohidratos ya influyen mucho la flexibilidad metabólica de la persona. Si la persona es una persona ya con un historial deportivo muy grande y, aparte, tiene un historial deportivo de deportes de resistencia y tal, pues podemos mantener una ingesta de carbohidratos muchísimo más alta. Eso va a depender un poco, el tema de los gramos de carbohidratos va a depender un poco de la persona. Pero el tema del agua y de la sal, por rasgos generales, es lo que acaba de decir José Ando. Que si a un natural le quitas la sal, el agua o los carbohidratos, los mandas a la mierda. O sea, es que se consume. ¿Cuánto es lo mínimo de carbohidratos más o menos que tú estabas oscilando? Lo mínimo que es cuando hago el periodo este del lunes, que empiezo el lunes con menos cantidad de carbohidratos y luego voy subiendo progresivamente hasta el domingo. Cuatro gramos y pico por kilo, ¿verdad? Cuatro gramos y pico por kilo, lo mínimo que has manejado. Sí, sí, sí. O sea, para mí… ¿Estás pagando 150 más o más, no? No, no. Trescientos y pico, trescientos y pico, sí, ¿no? Sí, de trescientos y algo, lo mínimo. Y luego lo máximo, bueno, no sé en cuánto cabe… ¿Y en cuanto al gasto energético, como bastante elevado o que mantenías diez mil pasos y de ahí no cómo? No, no, el gasto es elevado. Era muy fácil, muy fácil. Yo hacía unos doce mil pasos de media, que es lo que me tiró José Luis y Carlos Estipulado. Subimos un poquito porque estaba a diez mil, pero para asegurarnos pues doce mil y va entrando todo muy bien, los carbos muy bien, no me tapaba ni nada. Y el cardio es fácil también, unas setecientas calorías, lo que viene siendo de cinta o bicicleta. Yo hacía, yo como entreno cinco días a la semana, lo que hago es que me pongo en la bici estática unas ciento cuarenta calorías, de las que me marcan la pantallita. Es algo relativo, pero con esa medida yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, que estaba en mi déficit, que estaba en mi cómputo calórico bien. Y así semana a semana se fue manteniendo, lo fui manteniendo así sin tocarlo. Y llegué con ese físico y sin taparme y sin nada. Es que lo que yo le decía, bueno, hace ya tiempo que subí un vídeo, que es que al final hay mucha gente que empieza a comer muy, muy poco y acaba pues eso, acaba que no tienes fuerzas ni para levantarse del sofá. Cuando lo suyo es comer más y intentar moverte más, claro. A veces la gente cuando me pregunta, oye, ¿no entrenas siete días a la semana? ¿Por qué entrenas tan poco? La gente lo que no entiende es que no hay nada más anabólico que pegarte un entreno, pero condiciones como, vamos, tienes que ir al gimnasio como un minotauro y de partes el lunes, ¿vale? A entrenar y descansa el martes, porque estás yo vuelvo el lunes, descansa el martes entero y el miércoles vas a tope otra vez y el jueves, boom, descansa otra vez y luego vas el viernes y te pegas otro martillazo entrenando. Llegas el lunes a darle potente otra vez y así, en plan, es un estímulo tremendo y un descanso tremendo, estímulo y descanso. Entonces, así es como crece el cuerpo. Ahora, si tú me dices, como me ha habido otra gente por ahí, oh, pero es que tú eres un pinchado porque yo entreno siete veces a la semana, entreno cuatro días más que tú, claro. Entrenas siete veces a la semana, si tú entrenas siete veces como yo entreno una, ni de coña, es que no vas al gimnasio, porque es imposible, no te recuperas, al menos de manera natural. Y es que además lo que sucede, a ver, también es que hay mucha gente que va cinco días o seis, pero porque le gusta mucho el gimnasio y demás, pero claro, es que al final si quieres hacer las cosas para así decirlo bien, pues... Bueno, puedes ir así, puedes ir así, puedes ir cinco días, pero claro, la intensidad y el volumen que le tienes que meter a esos entrenos, vas a tener que reducirlo. No puedes ir los cinco días aquí porque duras dos semanas, no duras más. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Al final... Luego también, luego también es muy... Depende también mucho, y esto que estamos hablando de la cantidad de días que entrena cada persona, depende también mucho de la experiencia que tenga la persona. Una persona nobel, pues no sabe expresar intensidad. Pues ahí sí puedes entrenar cinco días, pero según vas cogiendo experiencia, pues sabes expresar intensidades muy altas con mucha facilidad. Pues lógicamente, las personas que tienen mucha experiencia entrenando necesitan más descanso. Eso es lo que ha dicho Carlos ahora, eso es importantísimo. La cara que pone Kevin en sus stories y demás cuando sube haciendo prensa o haciendo cualquier otra cosa, no son caras de figureo. Kevin está a muerte. En el gimnasio nos dejamos de gilipolleces, nos dejamos de postureo, y Kevin cuando entrena se echa el alma. Se echa el alma. Esa es la historia, se echa el alma. A Kevin le dices RIR 1-2 y lo más fácil es que haga un RIR 0. Es decir, que de repente, pum, no es capaz de mover la prensa. ¿Por qué? Porque dice, es que me ha pillado el RIR 0. Claro, porque es que mal. Muchas veces no se sabe de dónde está el RIR 1-2, que es el tener una o dos en reserva. Muchas veces no se sabe. Y Kevin, pues al igual que Kevin, o otros atletas que llevamos, la gran diferencia que vemos es que cuando con Kevin decimos, Kevin, esto al fallo, y Kevin sale a rastras. O se queda con la barra que no la puede ni mover. Y con otros atletas que no saben expresar la intensidad, le dices, venga, cuando creas que llegas al RIR 1-2, me dices ya, pero tú sigue. Y resulta que mete 14 repeticiones más. 14. O sea, y gente de 90 kilos que lleva 5, 7, 8 años entrenando. Y cuando meten esas 14 repeticiones más, le digo, muy bien, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Se salen de la prensa y dicen, me cago en la puta, llevo 5 años haciendo putos calentamientos. Y es así. Eso es cuando la gente me dice a mí, es que yo llevo no sé cuántos años entrenando y tal. Pues habría que verte entrenar, ¿sabes? Que no solo por ya la forma, la estructura, la genética que tenga, sino a ver qué es lo que hace en el gimnasio. Porque yo también conozco aquí a gente de mi barrio que lleva 15 años igual. Pero es que claro, lo veo en el gimnasio y es la mancuerna de 12 kilos, pues vale, claro, es que así se va a poner fuerte en la vida. Claro, es que también la gente tampoco se ha muchas veces cuenta de que es eso, de que es que hay que aplicar una intensidad. Porque es que, coño, si vas al gimnasio es el estímulo para que cambie el cuerpo. Si no recibes esa información, el cuerpo no va a cambiar. Pero también, chicos, ahora saliéndonos un poco de todo esto, estamos hablando de intensidad, de saber expresar intensidad. Pero ahora toda la gente que nos está oyendo no es ir al gimnasio a levantar sin conocimiento. Todo esto lleva un proceso. Hay que saber expresar intensidad. Pero para llegar a ese punto de saber expresar intensidad, hay que pasar por un periodo técnico para saber expresar esa intensidad. Hay que saber moverse. Eso es lo que yo iba a puntualizar. Mira, yo cuando empecé con Carlos y con José, lo primero que me dijeron fue, mira, házame vídeo. Vale, entrenando a ver cómo te mueves y tal. Y claro, el pello plano que yo tenía, porque yo hacía todos los preces sin recreación escapular. Yo levantaba así el hombro. El hombro anterior era quien tiraba todo, los tríceps. Pero el pectoral no se veía casi nada involucrado. Entonces yo empecé a mejorar la técnica, a hacer un poquito más la recreación escapular. Empecé a tener más estímulo en el pectoral y empecé a subir de kilo a la barra. Yo le subía al press de banca de un 115 de RM que tenía. Yo terminé levantando 140 kilos a una red. Y digo, yo como en tan poco tiempo. Claro, ¿por qué? Porque ya estaba ya tirando con el pello. Entonces yo eso lo conseguí también gracias a una mejora técnica. Si hubiese seguido tirando pesado así a lo loco, entonces no hubiese tampoco mejorado tanto el pello. Pero lo primero fue eso, una buena base técnica y luego fui metiendo kilos a la barra y al final fue a corte y fue bien. Claro, porque Kevin es el resultado final de un proceso. Porque vale que Kevin tiene una genética súper privilegiada y tal, pero ha estado haciendo también las cosas muy bien. Que esto no es llegar al gimnasio y ala, no, no. A la temporada de un culturista de competición va pasando por fases distintas durante la temporada. Y Kevin ha pasado por cada una de esas fases de una manera exquisita y perfecta. Haciéndonos caso, pero vamos, a todo a muerte. Tragándose el ego, para que os hagáis esa idea, porque a Kevin le sigue mucha gente joven además, que le ven tirar fuerte, ya estamos hablando de tirar fuerte y expresar la intensidad. Y como bien dice Carlos, esto es un proceso. Kevin era capaz de hacer fondos con 60 kilos de lastre. Bueno, pues quisimos que los fondos se convirtieran en el principal ejercicio constructor de pectoral. Y él enseguida empezó a subirle peso y yo que veía las rutinas, yo me decía, no puede ser que tenga semejante progresión. Entonces un día online nos conectamos vía Euskadi-Canarias y ese día de los 40 kilos o algo así que le iba a meter a los fondos, ¿con cuántos kilos hiciste 8 repeticiones? ¿Te acuerdas? Seguro. Le tuve que quitar todos los kilos porque me decía, no, no, pero tira de pello, no de tríceps, de pello. Entonces empecé a forjar esa técnica para focalizar más el pectoral. Le tuve que quitar las mancuernas que tenía y me hice los fondos con el cinturón de lastre con las cadenas vacías. Fijaros, o sea, para que le creciera el pecho hubo que quitar todos los kilos para que simplemente pudiera hacer 8 repeticiones pero con el focus metido al estilo Bilbo que es uno de los grandes cracks del trabajo del pecho. Saludos a Jesús que ha sido el gran maestro nuestro de cómo se tiene que trabajar el pectoral.